La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, es la encargada de atender la solicitud de la Fiscalía y decidir acerca de la orden de detención contra el expresidente del Gobierno de Cataluña y de cuatro exconsejeros de su gabinete. La medida judicial es solicitada porque no se presentaron ante la justicia para declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación por declarar la independencia en Cataluña. Al proceso judicial sí asistió el exministro de Cataluña, Oriol Junqueras, y otros siete exconsejeros que terminaron en prisión. La acción judicial fue rechazada por Carles Puigdemont, quien aseguró seguir siendo el presidente del Gobierno legítimo de Cataluña. Exigeixo el alliberament dels consellers i conselleres i del vicepresident. Exigeixo el respecte a totes les opcions polítiques i exigeixo la fi de la repressió política. El arresto de los políticos independentistas desató de nuevo la indignación de los catalanes que se tomaron las calles de Barcelona para exigir al Gobierno central que respete la democracia y la libertad de expresión.